Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, ya tenemos la publicación de Garena para el contenido de esta semana Recuerden que esta publicación está 100% dedicada a lo que es la versión de Garena Pero algunas veces también compartimos ciertas cosas Así que se pueden dar una idea que esto es algo más o menos oficial Porque en la global casi no se publica como se publica en Garena Así que pues bueno, tomamos esto como algo más o menos oficial Y pues bueno chicos, esta semana en unas horas vamos a tener el personaje legendario Buso Estará disponible en unas horas esa ruleta de personaje legendario Y también el día jueves vamos a tener la arma legendario cuerpo a cuerpo Estará disponible el día jueves También tenemos otra arma épica, pero ya saben pues estas armas épicas normalmente pues son de cajas Y también seguramente estará disponible el día miércoles Eso será el contenido de la semana por parte de Garena Tal vez tengamos algún evento o algo más en esta semana Pero eso tendríamos que esperar a que se publique algo en la global Cuando es algo que tiene que ver con algún evento Pero también puede ser que se agregue alguna otra cajas épicas Que pues quieran revender también durante esta semana O la próxima semana Recuerden que las fechas de sorteo finalizados Bueno, que van a finalizar Están en la comunidad Así que revisar ahí Si estás pensando en comprarte algún sorteo Cuánto tiempo te queda para comprarlo Revisar en la comunidad Así que pues bueno chicos Yo me despido Hasta luego Bye Queens Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!